Señoras y señores, ellos son la fuerza podrana en el Consejo Mundial o en lucha libre. Es así como se presentan Estigma, Pegaso y Guerrero Maya Jr. ¡Qué monito! Ellos son la llamada Ola Negra, Espanto Jr., Dark Magic y Akuma. ¡Gracias! 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 Derearma a Bar Paul ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡SPIT! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!